Por eso desde la Uncuyo están investigando. Ayer por la mañana, personal de limpieza de políticas halló sangre en varias áreas del edificio e investigan si se trató de un aborto, ya que esta sangre aparentemente correspondería a una mujer en estado de gestación. Ante esta situación, el personal de seguridad dio aviso a la policía e intervino inmediatamente en la oficina fiscal número 2 de Capital. El caso quedó en manos del fiscal Juan Tichelli, de la unidad fiscal de delitos no especializados y la causa permanece calificada como averiguación de hecho. Los restos fueron derivados al cuerpo médico forense donde van a estudiar si los mismos corresponden o no a un ser humano. Las personas que trabajan en la limpieza encontraron esta mancha de sangre afuera de la facultad. Le dan aviso a la seguridad de la facultad y el encargado de la seguridad es el que llama a la policía en ese momento porque se encontraron una marcha de sangre, una mancha abundante, que estaba en las afueras, pero también estaba en el baño de la planta baja de nuestra facultad en el lavatorio. En principio solo tenemos lo que ha dicho la policía, que obviamente es sangre, coágulos de sangre que corresponde a una mujer. Lo que más lamentamos es que, más allá de este caso en concreto, que una mujer, mujeres, tengan que pasar por esta situación de vulnerabilidad absoluta. No había feto, no hay restos de feto, sí había sangre y sí habían coágulos y supuestamente, por lo que dijo la policía científica, se induce que corresponde a una mujer en estado de gestación, pero no tenemos más información que esa.